hola gente qué tal cómo estaban buenas tardes noches o días qué tal cómo les va pues yo estoy muy bien y justo ahora pues como pueden ver voy hacia las playas miren no estoy seguro voy a ir a ver aquí el jaway si hay playas en sí ahí obviamente de playa verdad pero es decir salir hacia la hacia ahí salir hacia alguna playa pública así que vamos con toda la bella y mejor actitud vea creo que este es uno de los cubículos que es el gobierno no sí 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 creo que si estos son bien bonitos lo están dejando muy al fondo cerquita ya pues al final del tamarindo aquí es de ir un poquillo tranquilo porque hay unos túmulos enormes aquí si saben para qué se construyen túmulos y es normal pues como es un lugar turístico pues hay gente que anda demasiado rápido y peligroso verdad allá creo que estoy viendo un túmulo hace un momento pues en el vídeo anterior estuve justamente en la playa la playa del tamarindo fue una cosa rara y aquí está el túmulo justo a tiempo si no puedo hasta volar bueno vamos a ver si hay una parte pública aquí toda la gente saluda como mayormente en serio no hay nada mejor que llevar el visor abierto pero el problema es el aire que entra demasiado el casco suscríbete para más contenido de calidad público vídeos cada semana se explorar lugares poco conocidos únicos y extraños también visitó ciudades pueblos y cantones suscríbete es gratis hemos llegado al hawai vamos a preguntar si hay algún tipo de playa tiene que haber calle las fuentes donde será público vamos a preguntarle a alguien vamos a ver lo preguntaría a ellos pero no sé no se requiere más una tiendita alguna tienda por acá vaya que ahí está hay una entrada pero vamos a vamos a meternos a ver qué así que bueno vamos a entrar a esta calle entonces según pues es como ingresando a los hawaii algo así pista de aterrizaje dice eso ah pues el otro lado bueno ahí vamos a ir pues ahí no me quiero lo hago con la tienda no 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 ¡Gracias! 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 Clicking that button hay bastantes perros que susto no, aquí hay algadar tener que pasar donde hay perros creo que una de las cosas que más odian todos los motociclistas es pasar donde hay perros agresivos bueno señores, creo que venimos buscando cobre y hemos encontrado oro bueno, bueno, podemos meter por acá wow wow, no se ve esto uff, ahí se cae, ahí se cae bueno en este caso estoy en esta playa es una playa bastante complicada la verdad es bien raro, fíjense todo este frente que hay aquí si ustedes se fijan es una playa imbañable sinceramente cuando ella está en su pleno auge es que es imposible, o sea como te bañas en eso, sería difícil entiendo que ella llega hasta esta altura llega bastante, bastante alto en esta parte, no sé, es que no recuerdo ese nombre tiene un nombre eso que les quiero mencionar pero le he olvidado por eso mismo el mar tiene la capacidad de tirar toda esta basura hacia acá o sea, observen cuánta basura hay aquí esto sí es barbaridad o sea, toda la basura que viene de otros sitios o sea, se viene justamente a dar a esta zona pero allá al fondo justamente al fondo como por acá si no me equivoco eso es un faro si no estoy muy equivocado es un faro un faro esquelético y se ve muy bien aparte de la lluvia que viene por allá viene una buena tormenta pero vamos, ya que pues de broma en broma me viene este aquí al final este lugar del Hawaii y pues veo que está todo esto y es que en serio o sea, que mar tan tan pedregoso este de aquí pero es bien bonito aún así fíjense vean aquel montón de pelícanos que andan por allá no, no son pelícanos no recuerdo su nombre pero sí sé que el nombre tiene que ver con algo así como como pescador ellos tienen la capacidad de que se elevan a una buena altura fíjense se elevan a una buena altura ya estando ahí ellos se tiran en picada hacia el agua o sea, van a cazar a lo grande ya van a ser las 6 de la tarde así que ya va a ser hora de ir saliendo pero igual quería venir o sea, quería venir aquí no es por exagerar fíjense pero cuando llegué aquí había muchas personas o sea, había una gran variedad de personas aquí no sé bueno, creo que en el video en el video que acaba de pasar seguramente escucharon toda la voz que ellos hacían o sea, eran una gran barbaridad de personas incluso hasta me asustaron y pues al parecer quizás vinieron a pescar no sé pero a pesar que quizás vinieron a pescar se les olvidó un detallito vean eso o sea, aquí no hay nadie bueno, eso creo eso es un saludo muy común a un salvadoreño si un salvadoreño escucha esa cosa responde quiera o no o sea, es casi obligatorio no hay nadie no hay nadie y ese fuego está encendido en serio, qué barbaridad obviamente no va a quemar hay para allá todo eso ahí está húmedo o sea, hay para allá hacia allá es un pantano enorme pero igual está mal eso vean pues cómo se encendió ahí está mal porque no ando nada que cocinar pero si no, qué gusto miren, cocinar a la orilla del mar eso sería increíble miren, la la orilla del mar